Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, nosotros vamos a trabajar. Hola, ¿escucha? Sí, profesor, se lo escucho. Ya, correcto. Muy bien. Me avisan cuando le escucha o cuando baja la voz, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a iniciar nuestro trabajo para el día de hoy en su plataforma, en la plataforma, perdón, yo he publicado ya la separata. Y vamos a trabajar el día de hoy lo que tiene que respecto a la sílaba. Seguramente sí está, ya lo han visto. Este es el tema a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Bien. Hay que esperar un momento que ingresen todos, la mayoría para poder desarrollar. Esperando también que cumplan con sus trabajos, actividades, por favor, los que faltan, tienen que enviar a la plataforma. ¿Vale? Entonces, es así que nosotros vamos a dar inicio a nuestro trabajo. Hola, hola, ¿qué tal? Esto está en la plataforma, ¿ya? Esto creo que ya no está en el libro. Ya tiene que sacar de la plataforma. ¿Ya? Ahí. La sílaba. Bien. Para, le decía, para el día de hoy programamos la sílaba. Vamos a dejar la sílaba. ¿Ya? Muy bien. Y este es el tema de la desarrollación. ¿Ya? Nosotros hablamos a la sílaba, en este caso, vamos a definir la sílaba, es una unidad del habla que se expresa en un impulso espectatorio. En ello constituye la mínima unidad semental en que puede dividirse una palabra. ¿Ya? En ello. Muy bien. Entonces, también nos dice que la sílaba es la unidad inmediatamente superior al fonema. La sílaba es un sonido y un grupo de sonidos que se manifiestan en una sola emisión de voz. Claro, ¿no? En una sola emisión de voz y eso viene de ser exclusivamente la mínima unidad semental. ¿No? Esa es la mínima unidad. Dentro que vemos a ver los elementos de la sílaba, como estamos visualizando a esta parte, tenemos algunos que hablar. Mayormente, esto está hablando de la sílaba que podemos encontrar los elementos básicos que vamos a desarrollar. Estos elementos básicos a desarrollar de la sílaba, vamos a tener que una de ellas se llama cabeza, ¿no? Otro se llama cima y el otro se va a llamar también el núcleo, ¿no? Que vamos a llamar. Cabeza, cima y cola. ¿Ya? Eso vamos a hablar. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Uno por uno, hay que ir desglosándole cada uno de ellos. Entonces, la sílaba presenta la siguiente estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar aquí cómo está dado. Carpetas, ¿no? Si nosotros ingresamos a tallarlo, los sonidos. Nosotros vamos a tener Carpetas. Entonces, aquí ya tenemos el sonido, ¿ya? En este caso. Siempre, para poder nosotros hallar toda la estructura que vemos en esta parte, hoy vamos a ver cómo se va a ver. ¿Ya? ¿Por qué sale esto? Aquí lo vamos a ver en el concepto, vamos a verlo por qué. Después regresamos a analizarlo eso. Entonces, nos centramos en esta parte. Nos centramos en esta parte. Para que nosotros podamos tener, en este caso, les digo, para que la... Sí, profesor, ¿qué imagina esto? No, esto está en la plataforma. Esto está en la plataforma. Ya el libro no lo tiene esto, ¿ya? El libro ya se acabó, ¿verdad? Entonces, ya, aquí en el Samos, ahí está. Tienen que sacar la plataforma. Tienen que sacar de la plataforma, chicos, ¿ya? Tienen que sacar la plataforma. De la plataforma. No está en el libro, por favor. No está en el libro. Y tú tenés la plataforma. ¿Ya? Bien. Los que no lo tienen, presten atención aquí y después ya lo descargan. ¿Ya? Después ya lo descargan. Bien. Entonces, les decía, se divide, en este caso se va a dividir en lo que es... No se nota, está muy oscuro. Vamos a dividirlo en este caso. Se divide, decía, en. ¿En qué se divide? En primer lugar, se está dividiendo. En este caso, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Cabeza. ¿Y qué viene a ser la cabeza? La cabeza no dice que es la consonante. Mira, es la consonante que se encuentra antes del núcleo. Mira, antes del núcleo. Entonces, hay que tener en cuenta que se encuentra antes del núcleo, que es la consonante. Entonces, si nosotros tenemos este caso, tenemos en el simple y compuesto. Entonces, hay cabeza simple y también hay cabeza compuesto. Simple y compuesto. Dos tipos de cabeza, tiene la sílaba. Entonces, como estos dos tipos tienen la primera, simple, forma de una sola consonante. En este caso, nos dice que está formada por una sola consonante. Entonces, to, toro, en este caso, de la palabra toro, tenemos toro, ¿no? Una sílaba y otra sílaba. Obviamente que vemos ahí, solamente tenemos una consonante. La palabra cama, igual, ¿no? Cama, ma. Igual de papá, pa, pa. Pero, ¿qué nos dice? Nos dice que tiene, en este caso, la consonante. Es la consonante, no la vocal. Allá no es la consonante, nosotros tenemos que decir. Si esto es, ¿no? Entonces, esta T viene a ser cabeza. Esta R viene a ser cabeza. Esta C viene a ser cabeza. Esta M viene a ser cabeza. Esta P de papá viene a ser cabeza. Y otra P de papá viene a ser cabeza. Entonces, estamos encontrando ahí, ¿qué cosa? Estamos encontrando lo que es simple. Y lo que es simple. ¿Ya? Es que es simple. Lo que no han descargado todavía, presten atención nada más a la plata de aquí, a la clase, después lo van a descargar. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que ya tenemos cabeza, pero en simple. Ahora, si nosotros tenemos, lo dice, compuesta, en la compuesta, quiere decir, que está conformado por quién. Está conformado, no dice, por dos consonantes. Exclusivamente, ellos tienen que estar conformados por dos consonantes. Entonces, yo le tengo claro que es el imploro. Una palabra de cloro. Tengo aquí la palabra cloro. Consonante más consonante. Esta es una qué cosa? Una cabeza compuesta. ¿No? Y cloro acá. Mira, si yo tengo cabeza compuesta en cloro, en cló, en ro, tengo qué cosa? Cabeza simple. Frío. Tengo, por ejemplo, en frí, aquí tenemos frí, tengo cabeza compuesta, porque dos consonantes, y la O no tengo nada, por lo tanto, en el núcleo. En choclo, aquí en ch, tengo, por lo tanto, compuesta, correcto, cló, y también tengo aquí compuesta. Entonces, tenemos dos compuestas. ¿Ven? Entonces, nos dice que la consonante me está dando ambos, está pasando en cabeza compuesta. Entonces, ya conocemos cuando es simple y cuando es compuesta. Ya lo tengo en cabeza. Ahora, hallamos ahora, exclusivamente, vamos a cima. Cima nos dice que es la naturaleza vocálica. En él se incluye el núcleo, el núcleo, mira, el núcleo. Vocal con mayor fuerza de voz, las vocales marginales. ¿Qué quiere decir? Solamente la vocal con mayor fuerza de voz, lo demás vienen a ser los vocales marginales. Entonces, si yo voy a encontrar en este caso, mira, digo lo siguiente. En canción, en primer lugar, aquí yo conozco que la C viene a ser cabeza simple. La A ahora sí me dice que es cima, y la N vendría a ser joda, pero ya no lo hemos estudiado a la D. Como no lo hemos estudiado a la D, la E, la última, todavía no vamos a hacer. Entonces, aquí en canción, digo, la C es cabeza simple, aquí y O, mayor fuerza de voz, núcleo es el que lleva mayor fuerza de voz, en este caso la O está tildada, por lo tanto, en este caso, la O llevaría la mayor fuerza de voz, por lo tanto, es núcleo de, núcleo silabio. Y la que no lleva tilde, sería una vocal marginal. Y la N, aún todavía no la estudiamos, no estudiamos la N. En el término, también aquí, tenemos un cuerpo. En el término cuerpo, aquí decimos cuerpo, aquí, este de aquí es cabeza simple, cuerpo, aquí también, mira. Y cuerpo, la mayor fuerza de voz en la E. Por lo tanto, esa es núcleo, silabio. Y la U viene a ser una vocal marginal. Una vocal marginal. Entonces, en esta parte que tengo, aquí, tengo, tengo, cabeza, simple, y la O es cima. Se acabó. Sima. ¿Ya? Sima nada más. La cima, la cima viene a ser prácticamente el núcleo, ¿ya? El núcleo. Ahora. Coda. Coda, ¿qué me dice? Coda me dice. Es coda, es la consonante que se pospone al núcleo. O sea, quiere decir que está después del núcleo. Pospone al núcleo, está después del núcleo. Y vamos a encontrar también una diferencia. Voy a borrar la pizarra para poder explicarles la parte. Bien. Bien, vamos a... Voy a subir un poco más la pantalla. Bien, subo por aquí. Tenemos así mismo. Cuando nosotros tenemos, en este caso, coda, cuando le demos a coda, ¿qué va a pasar? Coda, exclusivamente, el término coda, nos dice cuando está pospuesto al núcleo. O sea, está después del núcleo. Entonces, como está después, yo le digo. También existe coda simple y también existe coda compuesto. Por ejemplo, la simple es formada por una sola consonante, igual que la cabeza. Que es la diferencia que está después. Entonces, yo voy a coger aquí. Carta, la C, ¿qué viene a ser? Cabeza, simple. La A, cima. Y la R, coda. Simple, porque es una sola consonante. La T, ¿qué viene a ser? Cabeza. Y la A, cima. No tiene coda. No tiene coda. Morder, ¿qué tiene acá? Mor, este de aquí es cabeza. La M es cabeza. La O, cima. Y la R, la R que viene a ser coda. Igual aquí. Cabeza. La E viene a ser cima. Y la R, coda. Y entonces, sí tiene los requisitos, sí cumple la función en este caso. No, no hay ningún problema. Correcto, sí cumple. Ya, sí se cumple. Bien. Igual con construir, ¿no? Aquí, perdón. Impuros también tiene lo mismo, ¿no? Esta es la I que viene a ser. La I viene a ser cima. Y la M, la M viene a ser coda. No tiene cabeza. La U viene a ser cabeza. Y la U viene a ser cima. No tiene coda. La R viene a ser cabeza. La O viene a ser, ¿qué cosa? Cima. Y la S viene a ser coda. ¿No? Sí tiene los tres. ¿Y cuándo hablamos de compuestos? Compuestos programados por dos consonantes. Transporte, por ejemplo. Mira. Esta T y R, estos se llaman, junto, cuando están dos consonantes, cabeza, compuesta. La A, ¿qué viene a ser? Cima. N, S, que viene a ser coda, compuesta. Porque estamos juntando dos consonantes, después del núcleo. Correcto. Y aquí tenemos la P que viene a ser cabeza, la O, cima, la R, coda. La T, ¿qué viene a ser? Cabeza. Y la E, cima. Nada más. Construir igual. Cabeza simple. La O vendría a ser coda. No, perdón. Cima. N, S. Esta es coda compuesta. Y acá, este y acá, T, R, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser este caso? Cabeza compuesta. Cabeza compuesta. La U que, Ui, huir, ¿qué vendría a ser aquí? ¿Cuál es la mayor fuerza de voz? Construir. Ir. La I es la mayor fuerza de voz. Ir, la I. ¿Qué viene a ser? Núcleo vocálico. Y la otra, I, U, ¿qué viene a ser? La U, ¿qué viene a ser? Núcleo sinlábico. Vocal, margi. Margi. La R, ¿qué vendría a ser? La R. Coda. ¿Coda? ¿Coda? Simples. Por así. Entonces, de esa forma, nosotros pudimos obtener toda nuestra información de nuestras cifras. ¿Ya? Un poco que se entendió ahí, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí? Correcto. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a borrar para ver qué más tenemos por aquí. ¿Se entendió? Esta parte, ¿no? Cuando hablamos de la sila. Ya saben, tenemos tres casos de la sila. La estructura de la sila son tres. Cabeza. Y en cabeza hay simple y compuesta. Cima. Y encima hay dos. Núcleo sin... Núcleo marginal. Perdón. El núcleo vocálico y la vocal marginal, el que acompaña. Y en Coda también tenemos dos, simple y compuesta. Ver aquí. Tenemos aquí más, mira. Actividad. Reconozca los elementos de la sila en la siguiente palabra. A ver, ¿cómo voy a reconocer los elementos de la sila? ¿Cuáles son los elementos? ¿Primero qué debo hacer? Separar los... Separar el sila. ¿Cómo sería? A ver, usted es solo ahí. K. Así. R. T. Ahora sí, ¿verdad? Carretera. Donde tenemos carretera y solamente en la segunda, última, penúltima, antepenúltima, en la penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, ¿qué cosa tenemos? Cabeza compuesta, porque es dos R. Después lo demás no. En la primera sílaba, K, tenemos cabeza simple, más cima. Ya más cima. Comedor igual, ¿no? Comedor. Comedor. ¿Ves? Emprender también, ¿no? Emprender, ¿no? En. Prender. Aquí solamente, aquí en esta PR hay cabeza compuesta. Lo demás no. ¿No? Lo demás no. Bien. A ver, ahora vamos a estudiar. Vamos a estudiar la hora. Clase de sílabas. Cuando hablamos de clases de sílabas, según la intensidad, en el caso de la tónica, es decir, la átona. La tónica, ¿qué viene de ser? Es la que presenta la mayor fuerza de voz. Acento. Acento. Y la átona es la que produce con menos intensidad en la pronunciación. O sea, no lleva tiempo. Bueno, no, 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 no. Una es acentuada en la otra, ¿no? No, ahí está. Puerta. Astucia. Negro. ¿No? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos acá? Realiza el silabeo correcto, la siguiente, y luego encierra la silatónica. Muy bien. ¿Cuáles serán las tónicas? Bien. ¿Cómo lo haremos? Así. Separamos de sílabas primero. Me. Sa. Felicidad. A ver, y ustedes lo separan, y yo voy a encerrarme en sílabos, ¿ya? Felicidad también, ¿no? O sea, aquí felicidad. Fe. Fe. Si. Da. Atmósfera, ¿no? A. Mós. Era. Ve. Insignia. In. Si. Ni. Otro. Cómplice, ¿no? Con. Dice. ¿Qué? Entonces, yo puedo hallar, yo puedo encerrar qué cosa es un círculo, ¿cuál es? Las palabras, dice, que están separadas en sílabas, las tónicas. Y las tónicas me dicen que son las que llevan mayor fuerza de voz, presentan mayor fuerza de voz, el acento. Por ejemplo, en mesa, ¿no? Por ejemplo, en mesa, porque ahí decía átomos también, felicidad, atmósfera, por ejemplo, ¿no? Este de aquí, mósfera, ¿no? Ahí está, cómplice, ¿no? También cómplice. Correcto. Bien. Entonces, estamos encerrando las cilas. Ya, estamos encerrando las cilas. Bien. Ahora, vamos a borrar esta parte. ¿Listo? Bajamos. Tenemos según la cantidad de sílabas. Según la cantidad de sílabas. En este caso, según la cantidad de sílabas, ¿qué cosa? Dice, ¿no? De acuerdo con la cantidad de sílabas presente, la siguiente es que la indicación. Monosílabas, obviamente que es de una sola sílaba, ya lo conocemos nosotros. Correcto. ¿No? Polisílabos. En el polisílabo tenemos que hablar como bisílabas, de dos sílabas. Trisílabas, trisílabas, como ven aquí. Tetrasílabas. Cuatro sílabas. Pentasílabas. Y la pentasílaba hablamos cuatro sílabas. ¿No? Pentasílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sílabas. Aquí hay un error, ¿eh? Más de cuatro sílabas. Pentasílabas. Cinco sílabas. Correcto. Entonces, ya lo tenemos ahí. Ya. Bien. Ahora me hice. Me hice. ¿Qué cosa? Que debo de... Separa en sílabas y la siguiente palabra y indique clasificación de su cantidad. Muy bien. Divertido. Yo voy a separar solo aquí. Usted le da. Divertido. Cuatro sílabas. Por lo tanto, es un tetra... Sílaba. Trasílaba, ¿no? Tetrasílaba. Medimos tres sílabas. Por lo tanto, hablamos trisílabas. Sílaba. Trisílaba. Sílaba. Emprender. Emprender. Tres sílabas. Sílaba. 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 Ya. Aquí. Existir, ¿cómo sería? Trisílaba. Misílaba. 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 Sílaba. 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 ¿Y así sería todo? ¿Cómo separaríamos sílaba existir? Déjame el chat. ¿Cómo lo separaríamos sílaba? Existir. Ajá. ¿Cómo sería separar sílaba existir? A ver, vamos a ver. Ahí dice existirá. A ver. ¿Cómo lo separaríamos ahí? Profesor, ¿yo le puedo decir las respuestas? A ver, a ver, dígame. Son tres, profesor, en EC, y después SIX, y luego TIR. SIX, y luego TIR. Por lo tanto, serían trisílabas, ¿no? Tres sílaba. Muy bien, tres sílaba. ¿Está bien? Correcto. Vamos a borrar. Según la cantidad de letras, las silas. Mono, monolítera, bilítera, trilítiva. Mono es de uno, bilítera de dos de dos, trilítiva de tres, tetralítera de cuatro, pentalítera de cinco, y hexalítera de seis, ¿no? De seis. Muy bien. Ya hemos desarrollado esa parte. Aquí ahora nos vamos a ver exclusivamente. Pero antes de yo pasar asistencia. ¿A quiénes han asistido el día de nuestras clases? A ver. Bien. Atentos. Atentos. Atco. Atco. Alania. Aparicio. Carahuanco. Presente, profesor. Aparicio Feliciano. Presente, profesor. Valdeón. Bonilla. Buitrón. Caicay. Carrasco. Castillo. Castillo. Por interno. Quinta dejando su asistencia. Bonilla. Ya. Cerna. Descente. Ya. Chico. Descente, chico. Ya. Colán. Córdoba. De la Cruz. Buenos días, profesor. Hola. Dorador. Sí. Ya. Fernández. Palomino. Ya. Flores. Garro. Presente, Garro. González. González. Giga. Juanchi. Presente, Juanchi. Ya. Papaya. Lagos. Presente, Lagos. Ya. Luna. Presente, Luna. Venga, profesor. Luna. Sí, profesor. Presente. Ya. Mautino. Minaya. Presente, Mautino. Eso. Ya. Minaya. Minaya. Miranda. Miranda, presente, profesor. Morales. Novela. Pérez Mota. Presente, Pérez Mota. Ya. Pérez Orencio. Pérez Monroy. Pérez Solís. Pérez Solís, presente. Ya. Pizarro. Regalado Salas. Presente, profesor. Regalado Salas. Regalado Vilca. Presente. Salazar. Sánchez. Silva. Presente, Silva, profesor. Ya. Sota. Tafur. Telles. Presente, Telles. Ya. Telles. Torres. Ya. Urrutia. Presente, Urrutia. Salverde. Vega. Presente, Vega. Acuña. Acuña. Presente, Acuña, profesor. Cabrera. Bien. Ya está, pasamos lista. Ahora hacemos desarrollo de ejercicio. A ver. Palabra que no posee cabeza compuesta. A ver, ¿cuál de estos no posee cabeza compuesta? A ver. ¿Qué palabra no posee cabeza compuesta? A ver. A ver, chicos. ¿Quién no posee cabeza compuesta? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. No posee separados. No posee. No posee. Aquí no posee. No posee. Pero un toque. No posee. ¡Suscríbete al canal! 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 En la palabra correcta, es la palabra correcta, hay cuatro sílabas, hay cinco sílabas, hay cuatro núcleos silábicos. ¿Existe cabeza compuesta? Sí. ¿Existe coda compuesta? Sí. ¿Correcto? Es la palabra correctamente. A ver, correctamente. ¿Qué tenemos ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hay cuatro sílabas? Falso. Hay cinco sílabas. ¿Hay cinco sílabas? Verdad. ¿Hay cuatro núcleos silábicos? Núcleos silábicos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hay falso. ¿Existe cabeza compuesta? Sí, acá hay uno. Sí hay cabeza compuesta. ¿Existe dos codas compuestas? Sí. No hay. No hay. Dos y cuatro. ¿Hay dos y cuatro? Sí, profesor. Sí, profesor la ve. Ya. Señale la alternativa que presenta. Cabeza compuesta. Cabeza compuesta. Acá hay uno. DRA. TURRONES. DRA. En la palabra comunicación. Los núcleos silábicos son. A ver, co-mu-ni-ca-ción. Y la O termina. La O, la I. La O, la U. La O, la O. La O, la I. Ya. Profesor, sería la O. La O, la O. En la palabra, aliéntalo, las imas son. La A, la E, la A y la O. Ah, no, perdón. IE. Es la E, profesor. La E. La E. La E. La E. Ya está. A ver, aquí. En una cabeza compuesta necesariamente debe haber dos vocales abiertas, falso. Dos vocales cerradas, falso. Una consonante, falso. Una vocal y una consonante, falso. Dos consonantes, verdadera. ¿No? Está bien. Señale la alternativa a quien no presenta coda. ¿Quién no tiene coda? A ver. Religiones. Si hay coda acá en S. Cabis, aquí hay. Terrateniente. También hay. Zapatilla. Aquí no hay. No hay coda. No hay coda. ¿Cuántas sílabas presenta la palabra desbaratar? Cuatro. Desbaratar. Cuatro. ¿Está bien? ¿Cuántas sílabas presenta la palabra transporte? Transporte. Tres. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Tónica. A ver. Sílabas también. Balazo. Balazo. Mal. Cuchara. Ahí puede ser. Cortina. No. Te. Te. Ya no. Cuchara, ¿verdad? Cucha. Ahí está. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Tónica. Sílaba. La tónica. ¿El cual sería bien subrayada la tónica? A ver. Tónica. Luz Mila. Fabricio. Cevitas. La A. Pantera. ¿Dónde está en la A? La tónica. Luz Mila, ¿no? Luz Mila. La está bien, correcto. Muy bien. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. A ver, ¿cuál será? ¿Se quiere escucharlos a ustedes? En la E. En la E, ¿no? En la E. La E. Muy bien. Muy bien. En la E. P.I. Muy bien. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Correctamente es la sílaba tónica. La B. La B. La B. Televisión, ¿no? Muy bien. La B. Televisión, correcto. Muy bien. Hemos culminado nuestro trabajo. Ahora sí, ustedes pueden acudir a la plataforma y a responder su evaluación. Su examen diagnóstico van a responder. Ya está habilitado el examen. Ya pueden acudir a ello. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Chao, profesor. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, cuídense. Chao, profesor. No vemos, no vemos. Muy bien. Chao, profesor. Ah, nos vemos. Cuídense, chicos. Todos, por favor. Ha caído. Todas las redes sociales han caído. Sí, profesor. Todos se han caído. Facebook también se ha caído. A nivel mundial es, no solamente en Perú ni en Guarana. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué se ha caído? Y ahora, padre, qué problema habrá en el sistema, ¿no? Ese es a nivel mundial. No es necesariamente, no es solamente en Perú, es a nivel mundial. De repente viene, pero... ¿Y, profesor? Puede agregar Telegram. Telegram ha funcionado normal. Telegram ha funcionado normal. No, 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 no. Telegram, Telegram. Alguien tiene muchas penas. Telegram quiere ser el único, profesor. Ah, ya desconectado el resto. Ya, Telegram ha funcionado. Ya, Telegram ha funcionado activo, ¿ya? Chao, profesor. Chao, chao, no vemos. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos.